Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, soy el Chef Juan Carlos y estamos en Ruta de la Pastelería con muchas ganas de empezar esta campaña de vieña y con el postre estrella, el panetón. Pero otro rey, este no es cualquier panetón, es el chichatón, con una base de concentrado de maíz morado, api morado que es la fécula del maíz, tendrá confitura de naranja, pasta de naranja y sobre todo el toque especial de Chef Juan Carlos. Voy a utilizar nuestra premezcla Backels porque es una premezcla súper estándar, tiene ya las yemas deshidratadas, totalmente higiénicas, que te va a ahorrar muchas horas de trabajo para no tener tanta merma con la clara de huevo y es muy fácil de hacerla y prepararla. Entonces, arrancamos primero con la base, que es la esponja. Para entonces, construyen dos etapas, para todas las tradicionales que hacen en tres, esta es pura esponja para la primera parte y la otra que se refuerza. Vamos a unir la premezcla Golden, que es la categoría de esta premezcla de panetón, porque hay premio también, premio Golden. Esta es la premezcla Golden, azúcar granulada, levadura fresca y concentrado de maíz morado. Y acá está la reducción de la chicha, canela, clavo, cascada de naranja, piña, etc. Y canela y clavo. Nos queda un hermoso color, todo vamos a unirlo y vamos a amasar hasta alcanzar más o menos un 30% de gluten. ¿Qué vamos a elaborar? Este panetón tan rico como es el chichatón, que tiene el concentrado de maíz morado, se entiende que se le puede poner cascada de naranja, manzanita, piña, canela, clavo para potenciar los sabores, levadura fresca, azúcar blanca y la premezcla Kipake, de la categoría Golden. ¿Por qué? Porque vienen ya las yemas pasteurizadas, deshidratadas, es mucho más higiénico. Esta premezcla siempre va a ser más estándar y vas a utilizar tiempos y manos hombre. En otra oportunidad de esto les voy a compartir un panetón, un método tradicional, no se preocupe. Vamos a entender primero cómo funciona una premezcla. Dos etapas, primero la esponja, la esponja que es la parte fundamental de este panetón. Vamos a hacer una fontana en el medio y esta receta que les estamos dando es para dos panetones o tres panetones de 900 gramos. Ponemos azúcar, ahí va la levadura fresca y vamos a poner el concentrado de chicha. Vamos a mover e integrar la levadura y el azúcar y luego vamos a amasar por unos cinco minutos. No hay que activar el gluten, únicamente hay que tener una mezcla homogénea. Como ven ya se está despegando un poco de las manos, pasamos por la premezcla y ahora después de tres, cuatro minutos de amasado suave vamos a reposar una hora y media. Fermentamos más o menos a los 30, 35 grados, es un lugar donde en casa haya un poquito de calor. No meterlo al horno, sino en una cámara de fermentación o cerca a una fuente de calor. Con 50 años de experiencia, Mabalerio viene innovando el mercado peruano, dando soluciones creativas para los amantes de la chocolatería y confitería, ofreciendo productos originales y prácticos de usar y con un óptimo rendimiento. Mabalerio, siempre presente en los dulces momentos de la vida. Baquel tiene un portafolio muy amplio en premezclas pasteleras y premezclas panaderas, rellenos frutales, cremas vegetales, ganache, jalea, polvo de hornear y todo lo necesario para hacer crecer tu negocio. Baquel es calidad delicadamente artesanal. Quality es una empresa peruana dedicada a la elaboración de productos alimenticios para la industria de la pastelería, chocolatería y heladería. Su fórmula está basada en la excelencia de su materia prima, colorantes, esencias, nacarados, glucosa, geles, neones y mucho más. Tiendas Osari, número uno en moldes de silicona, insumos, accesorios de repostería, ventas por mayor y menor, adquiere productos de calidad y 100% garantizados. Tiendas Osari, los mejores productos para tus tortas y decoración. Te desgrasificamos, la esponja ha pasado hora y media, recuerden, y ahora vamos a atrozarla un poco. Esta cantidad la puedes elaborar en casa, incluso no es mucha mezcla, pero es importante que en esta segunda etapa, que es el refuerzo, amasen mucho más para que llegue a una textura a un punto 100% flote. Entonces ponemos aquí el concentrado de la chicha, siempre deja un 10% para el final, ponemos azúcar blanca. Y recuerden que esta premezcla no lleva yemas porque ya las trae aquí, que son yemas deshidratadas, yemas pasteurizadas, incluso son más inocuas. El tiempo de vida es mucho más largo y es por eso que te recomiendo la premezcla a báfils. Mezclamos hasta que no quede azúcar y ahora, una vez que no queda nada de azúcar, ponemos trozos de la premezcla por un lado y por otro intercalamos con la esponja, esponja y premezcla, esponja y premezcla. Vamos a ir amasando por un tiempo aproximado de unos 5 minutos y luego que se homogeneice todo, recién vamos a adicionar los demás ingredientes. Este es la fécula de raíz morado o api morado, puede mezclarse con los secos y ahora si viene el verdadero trabajo. Por lo menos voy a estar aquí 20 minutos amasando hasta que más o menos el gluten esté a un 70-80% para recién adicionarle las grasas. Después de 15 minutos aproximadamente a 20, dependiendo del empeño y la fuerza que le pongas, vas a tener esta textura. Mira, una liga a un 85-90%. No le pongas antes la grasa porque si no, no va a formar el gluten. Entonces ponemos primero mermelada de naranja o pasta de naranja, le colocamos ahí la mantequilla junto con la manteca, también puede usar margarina si deseas. Integramos, seguimos amasando y en la etapa final le colocaremos las frutas, tanto pasas rubias, pasas negras y naranjita confitada. Otro rey, con palmada de la cosa, con palmada. Mira, sobre todo esta fibra que tiene, es una excelente premezcla, llena de enzimas y mira como nos quedan. Entonces, cuando esté así, así en casa, recién vas a adicionar las frutas, en este caso son naranjas confitadas. Ponemos ahí las pasas rubias, las pasas negras y la esencia de pan de tomo. Suficiente. Nuevamente, amasamos un par de minutos más, solo para distribuir e integrar bien las frutas y colocamos al pirotipo. En este etapa vamos a pesar, 985 gramos, vamos con 980, esto tiene mucho. Vamos a bolear y vamos a reposar en fermentación aproximadamente unas 3 horas. Esta parte es importante para que el panetón no tenga hueco por dentro, hay que ajustar bien el bollo, la palma de la mano pegada a la base del mármol o la mesa, de afuera hacia adentro. Y ya tenemos, mira, duro y todas las pasas están encapsuladas. Y ya el pirotipo. Otro después de 3 horas, mira como queda este panetón. Que color, propia de la pigmentación del maíz, le hacemos un corte. Tiene un dedo más o menos abajo del pirotipo y el corte es para corregir un poquito el boleado también y para que tenga una parte estética simpática. Vamos a cocinarlo a unos 155 grados, 150, 155 grados por 60 minutos. Y después de 60 minutos, el resultado será esta hora de arte que tenemos ya por acá. Después de enfriarse 3 a 4 horas, es importante ponerle preservante externo, una bolsa que sea gruesa de 1.5 micras, ponerle muy bien el amarre para que no se escape la humedad y luego después de una o dos semanas disfrutarlo para que los niveles de azúcares, grasas y aromas puedan descender y puedan disfrutar de un verdadero panetón en esta navidad. Bueno, todos estos sabores, tanto de chicha, chocolate tradicional, granos andinos, los encuentras aquí en la Escuela del Dulce Chubarte o en la Sede Ate o Lima para que puedas compartirlo y disfrutarlo en familia. La receta también la encuentras en nuestra fanpage Ruta de la Pastelería y no olvides suscribirte y compartir nuestros videos con todos tus amigos y aficionados de la pastelería. Nos vemos hasta una nueva edición aquí en Ruta de la Pastelería. Chao. Chao.